Nos vamos con los favoritos, Leoni, para hoy aquí en los guruses de Pío Deportes. Nos vamos con la sexteta. Washington a ganar, Utah a más, Philadelphia a ganar, Philadelphia a menos, Utah a ganar y Brooklyn a menos. La cuarteta de los guruses Washington a ganar, Utah a ganar, Philadelphia a ganar y Utah a más. Me gusta esa cuarteta. De que está buchú hoy. Philadelphia a ganar, Utah a ganar y Utah a más. Esa es la tripleta. Aquí en los guruses el Palais, Philadelphia a menos, Brooklyn a menos. Y el directo, el que no se dobla, Washington Wizards con la bestia, Russell Westbrook, la máquina y Bradley Beal. Luchando Bradley Beal, el liderato de anotación de la NBA. Destrozan hoy los Wizards. Anótelo por ahí, me llaman después del partido. Me pueden accesar a través de nuestra cuenta personal de Twitter. Carlos Rayita Bajo Nunes 233. Carlos Rayita Bajo Nunes 233. Para que usted se comunique conmigo a través de las redes sociales. Hasta aquí la edición de este viernes de los guruses de Pío Deportes. La producción general es de Pío Deportes Radio TV para CDN.